Educación e investigación para la construcción de la nación por Gonzalo Duque Escobar Manizales Septiembre 8 de 2008 Actualizado en 2022 Documento del Observatorio Astronómico de Manizales OAM y de la Universidad Nacional de Colombia Apreciados amigos de la astronomía para que un país como Colombia tradicionalmente exportador de productos primarios o no transformados sometidos al vaivén de la oferta y la demanda y con ello al deterioro de los términos de intercambio pueda desarrollarse en lugar de buscar crecimiento económico a costa de derechos bioculturales se hace imperativo consolidar la educación científica y tecnológica a todos los niveles para aprovechar el capital humano y darle valor agregado e identidad a nuestros productos a partir de la investigación y la innovación y de su certificación cuando se trate de bienes artesanales que deben tener denominación de origen para acceder a mercados justos en beneficio de la comunidad que los genera ver economía colombiana, crisis y retos paisaje cultural cafetero, disrupciones y erosquios bioculturales y la dimensión cultural como catalizadora del desarrollo imagen Colombia a grado de dependencia por utilización de insumos, por ejemplo, de bienes importados según el Banco Mundial en el año 2007 Colombia ocupó el puesto 77 entre 140 países y fue calificada con un índice económico de conocimiento de 4.32 sobre una escala de 1 a 10 allí los países latinoamericanos obtuvieron en conjunto un índice de 5.06 para mejorar debemos asumir políticas de largo plazo buscando consolidar una economía basada en el conocimiento y en una sociedad educada con identidad cultural dos asuntos que suponen además de un modelo educativo pertinente garantizar la cobertura y calidad de la educación y promover la cultura científica y de los valores propios fomentar la investigación en ciencia y tecnología para nuestro desarrollo y consolidar las universidades de investigación con metas estratégicas que le apunten a los asuntos propios de la nación y de cada territorio, entre otros ver educación, una visión prospectiva ingenierías y medio ambiente y humanidades y Colombia, el país que tenemos y soñamos Imagen Colombia, pruebas PISA 2006-2018 comparado y cobertura educativa por niveles 2001-2019 Investigar es utilizar el conocimiento científico de un área o conjunto de áreas de dicho factor de producción para dar cuenta de los problemas específicos de un territorio entendido como una construcción social e histórica y aprovechar sus potencialidades de ahí que debamos promover la investigación a lo largo y ancho de nuestro país y para la nación y considerar que la investigación en ciencia y arte es bien enfocada y orientada con el objeto de nutrir los procesos sociales de carácter participativo recuperando el patrimonio natural y cultural de cada territorio para restablecer sus derechos socioambientales y aprovechar sus beneficios para que el conocimiento pueda cumplir un papel fundamental como factor de desarrollo Ver la economía en la era del conocimiento teoría del decrecimiento económico y del antropocentrismo al biocentrismo Imagen Ambientes Sano y Derechos Bioculturales de María Victoria Calle y Reduardo Aruaco de la Defensoría del Pueblo Las ventajas comparativas de la base natural y cultural que aparecen hoy podrían esfumarse de la noche a la mañana o simplemente no transformarse en factores competitivos si no se conocen igualmente nuestra mano de obra en la producción artesanal podría palidecer frente a las baratijas industriales que llegan de Asia por no integrar la economía del conocimiento a la economía verde incorporando los saberes ancestrales pero también con la apertura de patentes y enclaves económicos podría perderse la biodiversidad y la base cultural en los territorios afectados o de no ser conscientes de nuestra posición geoestratégica y no conocer el patrimonio natural dejaríamos dichos escenarios para que otros actores los capitalicen Ver el territorio caldenso un constructo cultural creatividad y valores para la construcción de la nación y América Latina crecimiento y desarrollo Imagen Cuenca Amazónica en WWF y Fronteras de Colombia y Mar Caribe en Wikipedia Desde el OAM Gonzalo Duque Escobar director del Observatorio Astronómico de Manizales OAM adscrito a la Universidad Nacional de Colombia Sede de Manizales y miembro de la Red Colombiana de Astronomía Editorial para la circular RAC 486 de septiembre 8 de 2008 actualizada en 2022 Portada Latinoamérica Gasto al 2014 en Investigación y Desarrollo Economipedia.com Contraportada Financiación de las actividades como porcentaje del Producto Interno Bruto en Ciencia, Tecnología e Investigación y según el tipo de recurso para Colombia entre 2010 y 2018 Documento del Observatorio Astronómico de Manizales Fuentes Bibliográficas y de Consulta 1 de 2 Ciencia, Tecnología y Emprendimiento Caldas por la Senda del Conocimiento Ciencia, Ingeniería y Sociedad Ciencia, Tecnología y Desarrollo y PIB en Colombia Ciencia, Tecnología y Emprendimiento Ciencia, Tecnología y Ruralidad en el POD de Caldas Ciencia y Tecnología en la Sociedad del Conocimiento Cognición Situada y Estrategias para el Aprendizaje Significativo Conocimiento en Agenda Pública Concertada Crecimiento Volátil con Empleo Vulnerable Crisis Ambiental Pérdida del Cuerpo y de la Tierra CTS, Cultura y Territorio de la Organización del Sistema Educativo Colombiano a la Ley 115 de 1994 a la Estandarización del Currículum en el Nivel Básico de Discursos y Realidades de la Formación Humanista a la Formación Integral Desarrollo y Reducciones Tecnológicas el Derecho a la Educación en Colombia Educación con Ciencia para el Desarrollo Educación para Todos el Imperativo de la Calidad Educación, una Visión Prospectiva Educar en Ciencia y Arte para la Paz el Sistema Educativo Colombiano en el Camino hacia la Inclusión Avances y Retos Empleo Temprano en la Nueva Sociedad Enseñanza, Aprendizaje Virtual Financiación de la Educación Básica Primaria Básica, Secundaria y Media Vocacional en el Caso Colombiano Fuentes Bibliográficas y Consultas 2 de 2 Fundamentos de CTS y Economía hacia la Cuarta Revolución Tecnológica Ingeniería, Medio Ambiente y Humanidades Ingeniería y Medio Ambiente La Economía en la Era del Conocimiento La Ingeniería en la Transformación del Territorio Las Nuevas Tecnologías Los Ingenieros y los Humanidades Las Revoluciones Tecnológicas Las Políticas Públicas de Educación en Colombia Los Programas de Ciencia y Tecnología en las Políticas Educativas Manizales Entrando a la Era del Conocimiento Modelos de Educación Flexible en Colombia Pobreza y Luralidad Cafetera Por la Educación y la Cultura El Pacto de Gobernanza Principios e Implicaciones del Nuevo Modelo Educativo Rieles para el Empleo Cafetero Rumbos y Tumbos entre Educación Básica y Política Pública Sistema Educativo Colombiano Una Lectura en Clave de Políticas de Calidad Un Modelo Educativo Anacrónico y Aburrido Una Aproximación Crítica del Modelo Educación Por Competencias Una Visión Prospectiva de la Educación Universidad, Educación y Región Finalmente enlaces de la Universidad Nacional de Colombia Aquí tienen un cúmulo de documentos Se pueden conseguir otros más Poniendo en Google Producción Académica El Profesor Gonzalo Duque Escobar Gracias